y señores llevan dos penales quitados entre los amigos de palo galán y avioncitos dos penales quitados lastimosamente no se nos fue la señal con las o a favor del equipo de palo galán se prepara el tirador a las indicaciones del árbitro los fallos los fallos señores el equipo ampe triun tiene la oportunidad pues el amigo de ahí pues del palo galán si lo hace se lleva la victoria y golazo golazo felicidades a los amigos de palo galán buena victoria así que nada señores lastimosamente no pudimos seguir transmitiendo porque se nos fue la señal de digital y lástima lástima no porque todavía no teníamos carga un poquito de carga y vea en el celular pero lastimosamente ya no hay señal así que pues nada se lleva la victoria del equipo de palo galán vea en contra de los avioncitos recuerden que esta fue la segunda y pues nada esto lo este en nuestro canal de youtube el peito corto para que vean los penales lastimosamente queríamos transmitir en vivo pero la señal que no no nos hizo el paro así que nada bendiciones para serla bonito ahorita se van a enfrentar las primeras de las normas contra creo que la primera del palo galán así que nada señores nosotros nos vamos según según entiendo este recuerde que sólo estos equipos sólo estos equipos son los tres equipos y el próximo 5 de enero transmitiendo gran torneo de las redes sociales saludos amigos y saluditos a nuestro amigo y saluditos a los amigos ya lo hemos visto en varias en varias en varios eventos saluditos ahí nuestro dj danny así que nada con esta imagen les decimos adiós no no adiós sino que hasta pronto